Está a su apuesta que está poniendo aquí, eh. La tiene aquí, eh. Ahí, ahí se ha parado. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira. Ahí lo ha visto. Carri, carri. Carri, carri. Muy bien. Carri, carri. Carri, carri. ¿Dónde está? Carri, carri. Mira el cachorro. Mira. Cabo de la madre. Enorme suave. Joder, este igual no la cuelgo. Mira, lor jarrita, lor jarrita, frente a, frente a, eh, por favor, lor. �라 administra un abe seguro. Buena, jaja, lor, recovery pincho, cary lor, bien lor, que buena. Bien lor, bien lor. ¡Ay, se andaba, eh! ¡Bien los ríes! ¿La ves? Ah, sí, la veo. Está aquí, eh. La estoy viendo. Mira para ahí, eh. ¡Qué guapa! ¿Tú la estás viendo? Va a sacar el móvil, eh. Apunta bien, eh. Va, eh. No te puedo creer. Dios, tenías seguro, pensaba que te tiras tú. Yo sé. Pensaba que te vas a tirar. Sí, con el móvil. Toda tía arriba si estoy con el móvil. Te he dicho, atento. Joder, pero... ¿Me estás vacilando? Que no, que pensaba que le ibas a tirar tú. Le vas a grabar tú. Esto tengo que cortar, esto no puede ser. No te puedo creer. El catabao mira para aquí, eh. El catabao mira para aquí, eh. Hostia, están aquí, eh. Delante mío están, eh. Buena. Sí, 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 sí. Yo he pasado por ahí, eh. Y yo he pasado por ahí. Carri, 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 carri. Uh, no andes, buena. Carri, bien suave, máquina, torri. Que era chiqui, ¿no? Por delante. Carri, suave. Carri, suave, bien. Suave. Bien, suave, bien. ¿Para tener al catalán en el puto morro? Sí, sí, sí. Desde el principio, eh. Sí, sí, sí. Desde el principio. Sí, 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 sí. Está mirando para arriba. Está mirando para arriba. Ahí va. Ahí te va. Ahí va. Ahí te va. Abajo. Bien, Icat. Bien allá. Qué buena, Icat. Qué buena, Icat. Carri, 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 carri. Carri. Bien, Icat. Qué buena, Icat. Qué buena, Icat. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Bien. Ahora, Carri. Bien. Qué bonita, Icat. Me ha salido. Sí, no has. Me ha salido demasiado. Bien. 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 Gracias por ver el video 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 La estoy viendo Ahí está abajo Sí, verá Sí, verá Venga, venga Ahí va, ahí va Bien, bien, bien Carri, bien suave, bien Joder, ahí estaba tú No, no, no No, 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 no Orjunda, bien suave, bien. No hay orgollán, jarrita, y el barco del... ...bordado. Venga. ... No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Carrie? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! 27. Línea recta ¿Y la opuesta? Sí Para arriba, 17, a la izquierda, está aquí, 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 voy a entrar yo por abajo, va, mira para ti, eh, a ver si te lo ha hecho, eh, carrera allá, vaya, allá, va, 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 ahí va, Buena Bien, joder, bien, mira, bien, bien, Ika, bien, cari, 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 bien, 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 hostia, está ahí, ok, 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 No te apuches Esta que te llamas de hotel Buena El churipuesto ahí no hay El tuyo A ver pa' donde sale La llevan pa' abajo Buena Bien churi, bien Nay Bien churi, cari Cari Nay, ven a la olida Bien churi, cari, cari, cóbrala Qué bien Cari, cari, sua A ver, ha caído ahí Cari, sua Cari churi, cari Nay Qué buena, eh Qué buena Tercer vuelo, así Cari Nay, sua A ver quién la cobra A ver quién la cobra, sua Cari, sua A ver por aquí está Cari A ver Ander, suri acalchado Ven, cari, sua Cari, sua Mira, mira, ahí lo ha parado Mira, mira, ahí la tiene Bien cari, bien bolita Bien hordakasu Bien honda Bien cari, eh Bien cari, sua Bien bolita, bien 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 churi Bien churi, cari, sube churi Bien churi, cari Bien churi, cari Bien churi, cari Bien churi, cari Suha. Suha Harry Torre. Ahí está, está ahí abajo. Ahí están puestas. No, Suha. Suha no la veo. Suha. 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 ¡Suscríbete al canal! esta posta ahí, mira la txuri ahí, ahí bagiando ahí está pono ahí bien, suria, bien, ahí está ¡Juntza ahí! Ander, suria jarrido, ah! Ander, burua ikuste zitzaillón, qué pena, suave txuria posto también ahí qué pena qué pena, muy buena muy buena, suria, muy bien suria ha puesto ahí y Ander, suria, a ver si se le ve la cabeza, estaba puesto y ha salido de ahí y ha tirado para allá arriba bien ahí buena, suria, bien, bien, bien vamos a andar, vamos a andar ramos, suria, y el txuri y el txuri hay puestos aquí cago en la mar, estamos buscando a cago en la mar y le han dado suria Ander a 800 y pico nos, al no y el txuri y el txuri se le vea y el txuri 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 Hostia tú, me voy a matar de aquí 40 metros está ahí 30 metros ahí abajo Ahí está puesta, ahí está puesta Ahí va para arriba Ha parado otra vez Karina, ¿ahí? Ahí va, ahí ha salido Ahí ha salido tú Qué buena Nay Joder, vaya abuelo tú Vaya abuelo Ahí estaba tú Bien Nay La corata Tere 120 Y cora 180 Qué pena No hay 45 metros ahí Cora Está ahí Orko a roketan O la esquina Artan Dios, qué putada Qué putada Ahí la tiene De roguita Bostos Bordado Qué bien Ahí va, ahí va Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahora junta Bien Nay Bien Nay Qué pena Nay Ahí se ha girado Bordado 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 Cora Lipo ipo Mis Le Bes premise ¡Suscríbete! 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 ¿Será el horno? ¿No está? ¿Qué es el horno? ¡Bien, horno! ¡No espero la hostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! ¡Buena chiqui! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!